En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director, cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de Dios. Bendiciones para todos los televidentes, radio oyentes e internautas. Jueves 15 de febrero, agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares nuevamente. Es el Señor el que hace posible que nuestras vidas se vayan prolongando, que su misericordia igualmente se prolongue y que podamos tener estos privilegios de poder hablar de Él, de su palabra. Entiendo que el tema que ha estado tratando la lección es un tema que posiblemente algunos de ustedes digan que ya lo han estudiado en otras ocasiones, pero sin duda el autor, como estamos tratando hebreos, consideró de que había que hablar de esto. Si ustedes se fijan, también nosotros no hemos hecho mucho énfasis en cuanto a las explicaciones, porque ya hemos hablado de esto en el pasado. Así que traten ustedes mismos mejor de las citas del don profético, ver si hay algo que ustedes sientan. El Señor les habla directamente a su corazón. Hoy vamos a ver que hay un pueblo, hay un pueblo en esta tierra. Es el pueblo de Dios que se conoce por guardar los mandamientos y como el tema de los dos pactos siempre se da malinterpretado con que la ley de Dios es el pacto antiguo y que al venir el nuevo quedó desaparecido lo viejo. Por eso, sin duda el autor pone la ley de Dios en el contexto de la Biblia como algo que no hay tal cosa, que desapareció como viejo. Y entonces ha sido el énfasis de la semana en los mandamientos. Pero aprovecho para decirle a los televidentes del canal 52.7 del área de Dallas y sus alrededores que vengan con nosotros a la ciudad de Irving, Texas, a la iglesia Advenimiento del Séptimo Día a los Tres Ángeles, donde tendré el privilegio de predicar este sábado. Desde las nueve de la mañana en adelante, adoraremos a nuestro Dios con el estudio de la lección de la Escuela Sabática y posteriormente su servidora, eso de las once, presentará el mensaje de Dios para nuestras vidas. A todos los que vivan en la ciudad de Irving, Texas, Grand Prairie, Arlington, las ciudades vecinas en Dallas que miran nuestro canal 52.7, les invitamos para que vengan y adoren a Dios con nosotros y le demos honra y gloria al único que se la merece, al Dios Todopoderoso. Les esperamos este próximo sábado. Lo que pasa es que no estaba en usted, cada descubrimiento, cada cosa que usted encuentra en la Biblia, es la Biblia agregándole valor a su vida. Así que comienzo quizás al revés mi introducción, lea su Biblia hermano, no deje de leer su Biblia. Aquellas personas que nos están mirando hoy, ponga su dedito arriba, comparta, comente, suscríbase, también son las formas en que usted nos puede ayudar para que YouTube y el algoritmo sigan empujando estos canales y poder seguir avanzando. Queridos, usted sabe que este es un ministerio que se sostiene gracias a los corazones dadivosos. Usted que está mirando, pone su diermo, su ofrenda, sus oraciones, cualquier cosa, cualquier donativo, para nosotros es de bendición. Aquí nosotros, todo lo que llega, estamos seguros que es el Señor que mueve los corazones para que esas ofrendas, donaciones, diezmos, lleguen. Y como el Señor es que trae esa ofrenda, también estamos seguros que Él la multiplica. En las pantallas están la forma en que usted puede ayudar, pero si usted está escuchando, llame al número 214-881-4029. 214-881-4029. Este es el número directo para pedir información sobre cualquier cosa, para mandar ofrenda o cualquier cosa que usted quiera preguntar. Este es el número directo para que usted lo pueda hacer. Hoy, como decía el pastor, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, ¿Quiénes son esas personas? Y hoy vamos a ver quiénes verdaderamente están en el nuevo pacto y quiénes verdaderamente están en el antiguo pacto. ¿Será verdad que los que no guardan los mandamientos están en el nuevo pacto? Bueno, hoy vamos a ver qué dice la Biblia. Así que no se vaya, porque después de la oración vamos a entrar en este tema interesantísimo. Así que no se vaya, quédese con nosotros, que después de la oración regresamos. Oramos, pastor. Amén. Amado Padre, nosotros al venir en este momento, queremos venir con un corazón agradecido. Gracias por darnos este día maravilloso. Sabemos que si usted va con nosotros, nada nos faltará. Sabemos que si usted está con nosotros, el bien y la misericordia también estarán con nosotros. Señor, usted es nuestro pastor y por eso estamos seguros de que estamos completos. Ahora, Padre, nosotros nos proclamamos parte de ese pueblo que obedece y guarda los mandamientos. Ayúdenos, Señor, a no defraudarlo. Ayude a que estos mandamientos se sigan grabando en nuestros corazones. No deje que salga de ahí. Tantas personas que una vez lo guardaron y hoy están caminando en el camino, lejos de estos mandamientos. Atráigalo de nuevo hacia usted y séllele el corazón, Padre. Y tantas personas también que han escuchado y están escuchando este mensaje, que son de otras iglesias. Ayúdenle a entender que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el arma. Y es deseable, es dulce como la mía. Qué buena es tu santa ley. Señor, ayúdenos hoy con su santo espíritu. Eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos. ¿Cómo aparece descrito en la escritura? ¿Qué se dice de él? Bueno, hermano Ángelo, ¿qué está escrito concerniente al pueblo de Dios bajo el mensaje del tercer ángel? Pastor, aquí tenemos nosotros dos textos maravillosos. Si usted quiere, búsquese el 14.12 y yo me voy a leer el 12.17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Voy a hacer una pausa aquí para hacerle una pregunta. Y yo creo que todos, no importa de qué iglesia sea usted, no importa en lo que crea. Cuando nosotros escuchamos hablar de Apocalipsis, cuando escuchamos hablar de este libro, todas las denominaciones están de acuerdo que este libro es para el fin, tiempo del fin. Aquí está hablando de la iglesia del tiempo del fin. Y el dragón en este capítulo, usted lo puede leer, ahora no voy a tener tiempo, pero el dragón en este capítulo es representado o es un símbolo de Satanás. Un símbolo de Satanás. Pero también pudiéramos decir, eso es una aplicación, pudiéramos también inferir que Satanás no se presenta cara así, yo soy Satanás, porque saldríamos corriendo y no obedeceríamos. Ahora, aquí pudiéramos también decir que este dragón son los métodos o personas o instituciones que Satanás usa para perseguir. Porque así dice, el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién se llenó de ira, hermano? Contra la mujer. En la Biblia, mujer. Mujer en la Biblia, especialmente en estos libros proféticos, a la iglesia se le denomina como mujer. Incluso hasta como vírgenes. Usted ha leído en Mateo, vírgenes representan a la iglesia. El dragón se llena de ira contra la mujer. Ahora lo pongo en mi palabra. Satanás se llena de ira contra la iglesia y se va a hacer guerra. Pero con toda la iglesia, no. Una iglesia específica. O un pueblo específico. Y aquí tenemos que ser enfáticos. Porque la Biblia lo es. Aquí no nos da puntos grises. Que esto sí, esto no, no. ¿Con quién está enojado Satanás? ¿A quién es Satanás va a perseguir? ¿A qué iglesia Satanás va a perseguir? Aquí está la característica de esa iglesia. Esta iglesia son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? ¿Nueve? No, no son nueve. Aquí no dice lo que guardan nueve mandamientos. Aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Porque yo me imagino que usted sabe cuáles son los mandamientos de Dios. Eso mismo que usted dice que están abolidos en el tiempo del fin, va a ser la prueba de fidelidad. Ahora, Satanás no va a perseguir a nadie que no guarde los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Ahora no tengo tiempo, pero usted puede ir a Apocalipsis 19, 16, y va a encontrar que el ángel le dice a Juan, no te arrodilles, porque yo soy igual que tú. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ahí está. Ahora, el pueblo final de Dios tiene los mandamientos y tiene el don profético. Ahora, hermano, usted examínese, como dice el autor de Hebreo, nuestro hermano, hermano Pablo, examínese a usted mismo a ver si usted cumple, o la iglesia donde usted cumple con estas dos características del pueblo que Satanás anda buscando destruir. Tienen los mandamientos y tienen el espíritu de profecía. Ahora tenemos un millón de profetas, todo el mundo es profeta, pero no es de estos profetas que está hablando, está hablando de profetas verdaderos. Si el profeta dice una cosa, dice la Biblia y no se cumple, es un falso profeta. Y si el profeta dice algo que la Biblia no lo respalda con la Biblia, es un falso profeta. Y si el profeta que usted está siguiendo, no guarda los mandamientos, el libro de Hechos dice que Dios solamente le da su Espíritu Santo a los que lo obedecen. Así, hermanos, que por más bonito que le hable el profeta, si no guarda los mandamientos, el Espíritu que lo está guiando no es el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios no miente. Incluso, incluso, la palabra de Dios, la Biblia dice, que aún la oración de aquel que no guarda la ley es una abominación. Así que, hermanos, habiendo dicho esto, les voy a dar la palabra al pastor, porque si me sigo emocionando, no nos terminamos hoy. Así que, pastor, Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, 12, viene a dar, como dicen también en el clavo. Sí, dice así la palabra del Señor. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto está en el contexto del mensaje del tercer ángel, en el contexto de la advertencia de que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora, en ese contexto, hermanos, de la advertencia de no recibir la marca de la bestia, es que cierra el apóstol su punto diciendo que los santos se conocen por la paciencia que manifiestan y porque son obedientes en guardar los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Bueno, hermanos, aquí nosotros vemos que lo que está escrito en relación al pueblo de Dios bajo el mensaje del tercer ángel es que éste elige perseverar en la verdad, elige perseverar en la obediencia a los mandamientos, no divorcia la obediencia a los mandamientos de la fe, sino que al contrario, la perseverancia en guardar los mandamientos y la fe, al mismo tiempo, hermanos, es lo que a ellos les caracteriza. De manera que éste es el pueblo de Dios. Tú no tienes que andar buscando el pueblo de Dios en esas iglesias que guardan el domingo. Por muy bien intencionadas que estén, por muy buenos propósitos que tengan, tú no puedes buscar el pueblo de Dios allí porque el pueblo de Dios se conoce porque persevera en guardar los mandamientos y tiene la fe en Jesús. Es posible que ahí tengan la fe en Jesús, pero no tienen la obediencia a los mandamientos de Jesús. Así que que Dios te guíe en el discernimiento, en, digamos, en la elección del lugar donde te has de congregar, que el Señor te guíe, porque el verdadero pueblo de Dios está aquí en Apocalipsis, bien claramente descrito. Persevera en guardar los mandamientos de Dios. Y cuando hablamos de los mandamientos de Dios, estamos hablando, hermanos, de esos diez mandamientos que aquel joven rico, Jesús le dijo que si quería entrar en la vida eterna, debía guardar esos mandamientos. El don de Profecía, ¿cómo entonces viene todavía agregarle a esto que hemos leído? Bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son la misma que bajo el antiguo. Una obediencia perfecta en el nuevo y mejor pacto. Oiga la palabra. Una obediencia perfecta en el nuevo y mejor pacto. Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley. Si ellos quieren recibirlo por fe como su salvador personal, misericordia y perdón son la recompensa de todos los que acuden a Cristo, confiado en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de espiar un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo y yo digo amén, gloria a Dios. Una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvida poniendo su alma desvalida sobre Cristo. El salvador que perdona los pecados pondrá en su corazón su ley perfecta que es santa, justa y buena. A fin de conocerlo, página 298. Romanos 7, 12 también habla de ese último texto de la Biblia que leímos. Pero la cita completa está en A Fin de Conocerlo, página 298. Hermano, usted puede estar en una iglesia que haga milagro y usted puede estar brincando, cantando, levantando la mano, hablando en lengua. Y puede ser que, como dice Mateo 7, cuando Cristo venga y usted diga, aquí estoy yo. Y él diga, yo no le conozco. Oigan, eso debe ser terrible. Pero, Señor, en la iglesia nosotros teníamos el culto de milagro y sanábamos. Ahí donde está el pastor enamorado, ahí ni cantan casi, ni levantan la mano. Y nosotros levantábamos la mano, nos acosábamos. Yo no te conozco. ¿Por qué? Porque, como dice Isaías, esto no es el que más brinque y el que más salta y el que más manifestación de poder haga. Esto es obediencia a la ley y al testimonio. Si no le dicen conforme a esto, hermanos, no le ha amanecido. Pero mi pastor es un señor ya de 50 años en el Evangelio. Un pastor que tiene una experiencia con Dios maravillosa. Hace milagro. Ley y testimonio. Y el Espíritu Santo dice en el libro de Hechos que Dios se lo da solamente a los que obedecen. Y en Proverbios 28.9 dice que hasta la oración del que no obedece la ley es una abominación. Pero nada más el pastor oró por mí. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermanos. Aquí nosotros tenemos las condiciones del nuevo pacto. Cristo entronizado en el corazón y nosotros obedeciendo. En el momento que obedecemos Cristo toma nuestro lugar y ahora el Padre no ve mi condición sino que ve la condición de su de su hijo amado Jesús que él se puso entre el medio de la condenación. por eso al principio decíamos la justicia y la misericordia se besaron. Yo le doy gloria a Dios porque esa es la única manera en que yo puedo llegar al cielo a través de esa linda, linda, linda relación que el Señor hizo con nosotros. y escribe en mi corazón su santa ley en mi corazón he guardado tu dicho para yo no pecar contra ti. Y con base en las promesas del nuevo pacto hermano Angelo quien forma realmente parte ahora del pueblo de Dios en los últimos días. Hebreos vamos de nuevo a Hebreos factor Hebreos 8 le voy a por agradecer que busque ahí en el libro de Isaías mientras yo leo Hebreos 8.10 ya lo leímos este texto y les recordamos para aquellas personas que están hablando de que estamos en el nuevo pacto y usan estos textos para decir que estamos en el nuevo pacto que ese texto lo trae Pablo desde Jeremías del Antiguo Testamento que supuestamente es el pacto viejo así o Pablo se equivocó o el Antiguo Testamento se equivocó o usted que está diciendo que ya no hay que guardar la ley está equivocado pídale al Señor que le oriente porque aquí la palabra de Dios es clara Hebreos 8 dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y serán a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo ¿cuál leyes? ¿qué es lo que él va a escribir en el corazón? ¿cuáles son esas leyes? usted puede encontrar esas leyes cuando Dios se las dio a Moisés en Éxodo 20 también la puede encontrar en el libro de Deuteronomio esas leyes son claras y comienza los mandamientos comienza con una introducción extraordinaria diciéndote que porque yo soy Dios yo puedo así que hermanos acuérdate que él quiere ahora que tú abras el corazón y dejes que él escriba en tu corazón ya se acabó el tiempo hermanos si hubo un tiempo en que usted tenía que dejar que la ley de Dios esté en el corazón es este el tiempo se acabó el tiempo de saber y recitar aquellos que ya decimos que guardamos los mandamientos se acabó el tiempo de recitarle los mandamientos a otros pero no hemos dejado que el mandamiento llegue al corazón este es el tiempo de dejar que el mandamiento entre a tu corazón y ahora cuando el mandamiento esté en el corazón ¿sabe lo que dice el Señor? ahora sí ustedes son mi pueblo y el texto de Isaías 51 7 y 8 es más hermanos que revelador dice oídme los que conocéis justicia ¿a quién les está hablando el Señor? a los que han sido justificados por la fe en Cristo a los que conocen esto de la justicia en Cristo bueno oídme los que conocéis justicia pueblo en cuyo corazón está mi ley ¿qué está diciendo al profeta? que aquel que dice que ha sido justificado por la fe pero no tiene la ley en su corazón entonces no tiene sentido que diga que ha sido justificado por la fe porque los justificados por la fe tienen la ley de Dios en sus corazones y es así y es así como guardan el sábado no cometen adulterio no matan no roban no tienen dioses ajenos no toman el nombre de Dios en vano no tienen imágenes honran a su padre y a su madre no levantan falso testimonio los justificados por la fe los que conocen de la justicia tienen también la ley en sus corazones y a eso Dios les habla dice nuevamente lo leo oídme los que conocéis justicia pueblo en cuyo corazón está mi ley no temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus injurias como a vestidura los comerá la polilla como a lana los comerá el gusano mas mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación de generación en generación así es quien forma realmente parte del pueblo de Dios en estos últimos días los justificados por la fe pero que al mismo tiempo tienen la ley en sus corazones es donde profecía como cierre hermano Ayelo interesantemente aquí dice el gran obstáculo que se opone a la aceptación y a la proclamación de la verdad es la circunstancia de que ella carrea inconvenientes y oprobio este es el único argumento contra la verdad que sus defensores no han podido nunca refutar pero esto no arredra a los verdaderos siervos de Cristo ellos no esperan hasta que la verdad se haga popular convencido como lo que están en su deber de aceptar y resueltamente la cruz debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios la consecuencia el mundo debe su gran reforma a los hombres de principios fe y arrojo esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios la consecuencia el mundo debe su gran reforma a los hombres de principios fe y arrojo esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época bueno Elena G. de White dice en una de sus citas el Señor anda buscando hombres que no se compren ni se vendan hombres que permanezcan fiel a la verdad como la brújula al polo hombres que tengan como dice aquí principios y que no se dejen mover esos principios aunque se desplomen los cielos si bien es cierto que esta cita también dice que el problema no es la ley de Dios el problema no es el Evangelio el problema es que la verdad y el Evangelio trae una incomodidad a nuestra carne no queremos ese es el verdadero problema por eso es que el Señor en este libro de Hebreos te viene diciendo entrégate 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 mira por mis caminos para que vivas Hebreos Hebreos y con esto termino Hebreos 8 13 dice nuevo pacto he dado por viejo al primero y lo que se da por viejo se envejece está próximo a desaparecer recuerda recuerda que aquí este nuevo pacto fue que el pueblo nunca entendió el verdadero Evangelio y me temo hermano me temo que hay un sinnúmero de cristianos que todavía no lo entienden por eso es que hay más personas los domingos en la iglesia porque no han entendido el verdadero Evangelio esto no se trata de lo que yo creo esto se trata de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios hermanos si usted hoy no está guardando el cuarto mandamiento tengo para decirle que usted no está obedeciendo la palabra de Dios si usted hoy no está viviendo en el nuevo pacto es porque no ha entendido el Evangelio y el que vive en el nuevo pacto no es aquel que vive por gracia y ya no guarda los mandamientos la gracia y la ley de Dios nunca se van a divorciar la gracia es eterna así como la ley de Dios es eterna no se puede decir que vives en gracia sin guardar la ley y no se puede guardar la ley sin estar bajo la gracia que Dios te bendiga vamos entonces a orar hermanos y a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos en este pueblo que guarda los mandamientos de Dios en el caso de los que por la gracia de Él ya nos consideramos parte de este pueblo es necesario hermanos que nos mantengamos firmes en lo que hemos conocido pero oremos por otros que todavía no han comprendido y por eso no han participado de esta bendición oremos para que pronto sean parte del pueblo de Dios que guarda los mandamientos como este que tiene este ministerio de digamos así de televisión y radio que solo proclama la verdad tal cual es en la Biblia tal cual es en Cristo oremos que les parece hermanos por ellos también vamos a orar amado Dios te damos gracias por pertenecer al pueblo que guarda los mandamientos pero pedimos que seamos siempre fieles a estos mandamientos que los guardemos siempre y que sus principios los podamos aplicar en nuestra vida pero te rogamos por aquellos que todavía no han hecho la decisión que saben que hay una ley que se debe respetar que saben que hay mandamientos en esa ley como el del sábado que se deben tomar en cuenta y ponerlo por obra señor te ruego por aquellos que no han hecho su decisión a que pronto antes que sea demasiado tarde entren a tu redil entren a formar parte de tu pueblo ayúdanos señor a mantenernos firmes a mantenernos justificados por la fe pero con tu ley en nuestros corazones lo pedimos en el nombre de jesús amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh señor con fe por te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh jesús ven y y y y y y y